Bueno, pues acá hay más arte, miren. Los cuadros de esta muchacha. Aquí, el gran pintor me hizo un dibujo. Ahí los voy a, se los voy a enseñar. Me hizo un retrato. Aquí saluda a su familia, Andele. Cuando la vean ahí en el YouTube. ¿Y tú? Bueno, pues saludos a la gente de Denver, de Michigan, de Los Ángeles. Qué rico es. Vive aquí cerquita. Vivo en Infonave Nacional. Ay, viene aquí a la iglesia y aquí está bien a gusto en la placita. Ya nos echamos una buena platicada, ¿verdad? Hay un paso para acá. Voy a ver aquí. ¿Y qué estás haciendo, mija? La del récord Guinness es el cuadrito que va a ser parte del mural de mosaicos. Así se llama. Ah, sí. Esta chica, este, aquí está dibujando. ¿Y desde qué edad dice que pintas? Yo pinto desde que estoy bastante chiquita, pero todavía tengo muchos dibujitos ahí. Sí, ¿cómo qué edad? ¿De la primaria o en la secundaria vendía yo dibujitos? No, 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 no. No, 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 no. Ay, es un chiste. Es que mis compañeros no sabían mi papá de niños. No sé, no, no, de qué es. Yo les hacía la tarea a mis compañeros y también cobraba. A los del taller de diseño arquitectónico. Inteligente. Que no sabían ni usar la regla. Y tú les vendías. Y yo sin regla, me salían las cosas muy derechitas. Eso nos sorprendió a varias de las maestras cuando estábamos haciendo los marcos. El margen perfecto Y viene y se sienta aquí En este parquecito Y viene y se sienta y a dibujar y a pintar Y qué maravilla Acá tiene sus colores Y trae su maletita ¿Cómo te llamas, hija? Selena ¿Pero tus apellidos? Cortina, Cortina Guardial Esta es bien alegre la muchacha Yo sí, me gusta reír Entonces vende tus cuadros también aquí, tus pinturas Aunque también me dibujo hacer arte en digital en el celular También pinto en digital ¿Cómo? ¿Sí? Mira la que moderna A ver, enséñame Le subo el brillo porque traigo el brillo bien bonito ¿Arte digital? Sí No, yo soy de la antigüita, me gusta así No, ahí está, vaya Este que tengo de fondo de pantalla lo dibujé yo A ver, arte digital Y ya está en la descripción porJordan Mira, tengo obral de una